Se da la partida del clásico Quimba. Toma la punta Marilena. Segunda se ubica Carolina. En el tercer puesto, Chicuela. Cuarta, Sugele. Luego, pasando por fuera, Rita Lazambita. A continuación ha quedado Princescata. Luego viene ubicándose por dentro, Helénica. En el último puesto, dejaron a California Pituca. Faltan 1.600 para la meta. En la punta, Marilena. Segunda, Rita Lazambita. En el tercer puesto, pasando por fuera, Princesa Cata. En el cuarto lugar, cerca a la baranda, se aprecia a Chicuela. Luego viene ubicándose Sugele. Van ingresando así a los últimos 1.200 metros. Ha dominado por el medio, Princesa Cata. Princesa Cata quedó en la punta, cuerpo y medio de ventaja. Segunda, Rita Lazambita. Tercera, Chicuela. Cuarta, Marilena. En el quinto lugar, Helénica. Sexta, Sugele. Luego lo hace Carolina. Más atrás, California Pituca. Llegan así a los últimos 1.900. En la punta, marcha Princesa Cata. Princesa Cata adelante, cuerpo y medio. Segunda, Rita Lazambita. En el tercer puesto, muy cerca, Chicuela. Luego, pasando por fuera, Sugele. Van ingresando así a la última curva. Princesa Cata con ligera ventaja. Segunda, Rita Lazambita. Y tercera, Sugele. Al momento de ingresar a la recta, apareció Princesa Cata en la punta. Segunda, Sugele. En el tercer puesto, Rita Lazambita. Cuarta, Helénica. En el quinto lugar, Marilena. Faltan 250. Princesa Cata en la punta. Y Chicuela, muy abierta, pasa al segundo lugar. Faltan 100. Princesa Cata en la punta. Princesa Cata, cuerpo y medio. Chicuela en el segundo lugar. Llegan a la meta. El tercer puesto en línea, Carolina, con Sugele. Luego, remata Marilena. A continuación, Helénica. Luego, finaliza Rita Lazambita. Gana el clásico, Kimba. El número 5, Princesa Cata. Con José Reyes.